Buenas noches, Marina, buenas noches a todos por ahí, Martín. Bueno, estamos acá, les cuento, en la presentación de Got Talent, este reality que presenta Telefe y que este lunes, a partir de las 21.45, se va a poder disfrutar por la pantalla de Telefe. Y estamos acá con una de las grandes protagonistas de este reality, que es Florencia Peña. Pero ya en minutos nada más vamos a estar charlando con ella. Les cuento porque es una escenografía espectacular. Les quiero mostrar un poco, estamos arriba del escenario, donde van a estar todos los talentos que se van a presentar noche a noche. Porque de lunes a jueves vamos a poder vivir este super show, mega show con muchísimos talentos de todo tipo, les cuento. Porque va a haber baile, va a haber acrobacia, va a haber canto, va a haber actuación, va a haber un poquito de todo. Así que este es el gran escenario donde sucederán todas las cosas. Un auditorio para más de 500 personas. Ahí estamos viendo un poquito, chicos. Miren lo que es este lugar increíble. Y les cuento también que va a haber un jurado de lujo. Decían recién, decíamos, de Florencia Peña. También va a estar Abel Pintos, nada menos, que va a ser uno de los grandes jurados. También va a estar la Joaquín, que es una de las representantes de la música urbana actual. Y va a estar Emir, que también es un coreógrafo súper reconocido y talentoso. Así que si les parece, ya nos acercamos con la estrella, Flor, querida. Ay, justo, mira, nos encontramos. ¿Cómo estás, reina? Ustedes han salido a caminar por acá. Qué espléndida. Yo salgo a caminar por los escenarios. Te vi, te vi. Salgo a caminar por escenarios yo. Te vi muy canchera. Bueno, estamos en vivo para Telefe Noticias de Rosario. Ay, qué lindo, Rosario. Es una ciudad que amo. Además, tengo muchos amigos rosarinos. Tenés muchos, ¿no? Muy otorrantes son todos. Atorrantes y atorrantas, sí. Somos todos muy terribles, es cierto. Porque me iba a Rosario y salía... He salido mucho por la noche rosarina, ¿eh? ¿Por dónde, por ejemplo? ¿Te acordás de algún lugar? Me acuerdo de que iba a Coyote. ¿Te acordás que estaba Coyote? Bueno, vos sos joven, sos muy joven. Yo no soy tan joven. Claro, yo estoy por cumplir 50, ¿no? No, pero escuchame. Sí, 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 claro. No, no nos llevamos tanto. Pero a Coyote... No, pero había un lugar que estaba como Coyote, después había otro boliche al lado. Sí, puede ser. Altas noches. Y tenés costanera, pescadito sobre el río. Pescadito sobre el río, claro. Además, tengo mucho teatro hecho en Rosario, pero también tengo mucha noche en Rosario. Me encanta. Bueno, Flor, felicitaciones porque estás acá en Got Talent, este reality que se viene con toda, en un momento donde está un poquito convulsionado todo y donde, no diríamos la ficción, sino el reality, el talento... Sí. ...y todo eso viene en un momento espectacular. Sí. La verdad que llega en un momento donde necesitamos un poco de amor. Y este programa es amoroso, es conmovedor, es emocionante, es divertido. Tiene todo lo que hoy necesitamos un poco los argentinos para sentirnos un poco contentos. Un poco muy bien. Para, para, viste, para sentarse frente al televisor y esbozar una sonrisa. Y disfrutar. Que no todos sean malas noticias. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué fue lo que te sedujo? Que vos dijiste, después de hacer una temporada súper exitosa con Casado con Hijos, vos dijiste, bueno, vuelvo a la televisión, vuelvo a la pantalla de Telefe. Bueno, este es un formato maravilloso que siempre me gustó porque se ha hecho en todas partes del mundo. Sí. Eso ya me gustaba. Claro. Y además a mí me gusta la idea de ser vedora del arte, de poder contribuirle a algún artista a que crea en sí mismo. Poder darle herramientas para que pueda cumplir su sueño. Y eso me gusta siempre. Yo soy muy hacedora y siempre estoy del otro lado. Pero creo que después de 40 años tengo una mirada sobre el arte, sobre la vida, que me gusta compartir. Me gusta. Y podés encaminar y dar como el consejo justo también para que la persona se suelte. Y qué importante también es la confianza del artista. Porque hay mucha gente talentosa que por ahí no se anima a subir un escenario. Y esta es una oportunidad. Una oportunidad enorme. Este programa es una gran oportunidad para los distintos talentos. Porque además, fíjate que es un programa que junta distintas disciplinas, incluso disciplinas que ni te imaginarías. Wow. No, no. Cosas increíbles. Tíranos, por ejemplo, una pistita porque dijimos acrobacia, baile, canto, teatro. No, no. Pero de todo ha venido una chica que se ponía agujas en la cara. No, no, era tipo... Y nosotros estábamos tipo... Y otra que se ponía fuego en el cuerpo. No, no. Disciplinas que no te imaginarías sucedieron en este escenario. Que nos van a sorprender muchísimo. Me encanta. ¿Quién es el jurado más exigente de los cuatro? Yo creo que somos los cuatro muy exigentes. Porque entendemos que el arte necesita de ser exigente con uno mismo para poder crecer y superar la propia marca. Pero no somos exigentes mala onda. Somos exigentes amorosos. Constructivos. Constructivos. Ayudamos a que el que está acaparado, los que están acaparados o las que están acaparadas se lleven algo para mejorar, para sentir que pueden cumplir su sueño. Entonces no lo hacemos de una manera fea. Acá no se trata de agredir a nadie. Todo lo contrario. Me encanta. El más llorón. ¿En serio ha llorado? Pues eso se cortean esos intensos. Sí, soy intensa. Yo creo que el meme de este programa voy a ser yo llorando. Ay. Ay, no entendés lo que soy. Me va a encantar sumar memes tuyos. Cada vez que lloro digo, ay, otra vez, señora. Otra vez llora. Pero no lo puedo evitar. Me pasa algo que estoy viendo a lo que me conmueve y lloro y es tipo mis compañeros me vienen como diciendo otra vez. Y por ahí a ellos no les pasa nada de lo que me está pasando a mí. Y me pasa también al público. A mí me pasa que cuando veía también la voz argentina y todo, uno lo ve desde afuera, conecta con la historia y se conmueve muchísimo. Y sobre todo también, bueno, con los familiares que acompañan, ¿no? Con la situación. Porque vienen muchas historias de vida acá. Claro. Entonces te conmueve todo. Te conmueve esos padres trayendo por ahí a esa criatura. Te conmueve artistas que nunca se habían subido un avión y se vinieron para acá y no entienden nada. Ay, claro. Artistas callejeros increíbles que nunca habían tenido la oportunidad de subirse a un escenario. Claro. Y hay tantas cosas que pasan que, nada, que la verdad que estamos muy orgullosos de ser parte de esto. Me encanta. Bueno, esperamos con todas las expectativas. Entonces para este lunes el estreno. Sí, sí, sí. Y se viene... Y prometo que la van a pasar increíble. Me encanta. Y también, Flor, se viene, bueno, muchas aventuras para tu año. Sí. Porque también se viene más teatro, también se viene otro reality también para el canal. Sí, sí, sí. Eso que nos podés adelantar algo muy poquito que se viene... No, no puedo adelantar nada. Lo único que puedo decir es que lo que sí seguro puedo contar es que voy a hacer Mamma Mía en el verano el personaje principal, que eso me tiene muy contenta, el Kiss of Mary Strip. Así que muy contenta. Después todo lo demás está ahí armándose. Bueno, no vamos a contar nada. Flor, todo el éxito y muchísimas gracias por tu tiempo, Diosa. Miren este lucaso, miren lo que es esta mujer, por favor. Diosa, espléndida, atrevida. Beso para Rosario, bebé. Gracias, Reina. Un placer. Chao, mi amor. Chao, linda. Divina. Bueno, Diosa, Flor, Peña, que está contándonos, ¿no? Cómo será un poquito este reality que nos tiene con mucha expectativa y emoción a todos, ¿no? Marina, porque, bueno, viste lo que es este escenario, ¿no? Y ella nos contaba que va a dar muchísimos talentos, no solamente canto y baile, que sería como lo más normal, artísticamente, sino también cosas que nos van a sorprender muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!